¿Qué tal mi sticker aficionados? El día de hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a trabajar en esta troca que ya habíamos trabajado antes. Vamos a prácticamente poner unas racing stripes o unas líneas de carrera para los carros. Este vinilo nosotros no lo trabajamos, el cliente lo compró en línea me parece y nosotros solamente vamos a instalarle las líneas. Ya se lo habíamos hecho antes, creo que me parece que lo tenemos ahí en VIP, en los videos VIP que por cierto si quieres apoyarnos a nuestro contenido ahí estará el video que solo te costará 2 dólares. Y como ven ya Saúl estuvo ahí limpiando con Rapid Tag, claro siempre no importa sea nuestro vinilo o no, siempre recomendamos que se haga eso, que se limpie con el Rapid Tag primero. Y ya ahorita ya le limpio ahí la superficie para que empecemos a medir y a instalar, ahorita les vamos a mostrar. Bueno en lo que están ahí acomodando, déjenles cuento rápido que estamos en Ciel Interperie, ahorita ya se puso un poco más fresco pero estuvo demasiado caliente. Estos días ha estado muy muy extremadamente caliente la verdad, casi insuportable pero ahorita ya decidimos hacerlo estas horas, como ven ya está más bonito, ya se está metiendo el sol. Pero lo malo es que también a ver si no nos cae la noche, bueno aunque va a seguir estando caliente. Vamos a usar Rapid Tag me parece, vamos a instalarlo todo con Rapid Tag ya que el clima está favorable y además de que es un poco más seguro para la instalación. Pero bueno vamos a empezar aquí a tomar las medidas y ahorita vamos a enseñarle como este tipo de vinil se instala. Bueno ya lo vamos a instalar y como ven ahí ya están los imanes, vamos a usarlo para no usar la cinta. Que este como les dije eso les puede ahorrar bastante tape si quieren hacerlo. Vamos a hacer la instalación en seco también, sorry. También en seco, bueno dije yo con Rapid Tag, bueno la abejita la otra parte si la vamos a hacer con Rapid Tag. Pero el Stripe lo vamos a tener que hacer en seco porque ya me acordé que tiene que tomar forma, no sé si la cámara puede captar, déjeme paso de este lado. Se miran aquí muchas curvas y lo va a tener que hacer con cuidado Saúl ahí. Déjeme, voy a mover aquí algo ya los imanes se están atravesando, en lugar de ayudarnos nos están extorbando. Algo que aquí quiero que ustedes sepan es que cuando ya estamos trabajando con este tipo de material, empezamos a apreciar nuestros materiales que usamos nosotros. No tengo nada en contra de este vinil, Luis lo mencionó que es la segunda vez que instalamos esto. Y empieza poco a poco ya a tomar tensión acá, sin todavía siquiera haberle metido mucho, ya empieza a tomar tensión. Es lo que no me gusta de este transfer, el vinil también se siente más grueso, sabemos que va a estar bien, el transfer es el único que forma mucha tensión. Así es, la última vez que hicimos exactamente este mismo proyecto, estuvo algo más, el clima estuvo más diferente, estuvo muy frío. Ahorita está lo contrario, está caliente, está húmedo, no sé qué papel vaya a jugar en esta ocasión el clima, pero ya veremos ahorita. En caso de que agarre demasiada tensión con la navaja, vamos a tener que cortarle allí, pero no sería recomendado, ya que las líneas tienen que estar lo más recto o juntas posibles, sin que se altere mucho el diseño. Aquí es donde ya empieza en las curvas, es donde empieza uno a tener un poquito de... Miras que te empieza a poner nervioso a veces, cuando uno empieza, porque no sabes qué va a pasar, pero ya tenemos experiencia en esto, ya sabemos que va a estar bien, va a ir tomando forma poco a poco. Pero, y bueno, algo que tal vez suena mal que lo diga, pero esto, para que miren la diferencia entre el vinilo que nosotros usamos, sabemos que es bueno, ya sabemos trabajar con nuestro equipo. Pero este vinilo, no sé, no sé, no sé, se me hace como dijo Saúl, no sé, no, no me gusta, no, no me gustaría trabajarlo mucho con él, o a ofrecérselo al menos yo a mis clientes. No me gusta cómo se siente, está muy demasiado grueso, se arruga muy feo el transfer. Ahí como lo ven, miran el transfer demasiado arrugado, eso es a lo que Saúl se refirió. Se, como que no, se deforma muy rápido, como que te da, pone más de nervios, pues. Y ahorita ya va tomando la forma, poco a poco queremos llegar hasta una parte donde va a empezar a curviarse y vamos a asegurarnos de que todos lados estemos igual, como aquí, de aquí a aquí ya está completamente. Ahora vamos a empezar a darle la curva. Y bueno amigos, deja interrumpo rápido este video para informarles que ya puedes tomar cursos gratis y también obtener información sobre máquinas plotters que traen videos instruccionales y sus usos de cada plotter. Y los puedes mirar en www.stickeraficionados.com También podrás obtener todas las herramientas que mires que usamos en este video. Pero bueno, vámonos a continuar con el video. Aquí lo que voy a hacer es que voy a empezar a aplicar del medio para empezar a mandar toda la tensión hacia los lados. Entonces ya empiezas de nuevo a curviárselos, incluso hasta no está de más, puedes usar el dedo y asegúrate de bajarlo más o menos a la misma distancia. El otro lado, como ahorita Nacho lo está sosteniendo, tenemos que bajarlo casi al mismo nivel. Ya tenemos, como Luis dijo, también preparado el RapidTag por cualquier cosa, por si se nos llega a formar tensión. Y aquí definitivamente ya está tomando tensión. A lo mejor podemos cortar aquí una parte para que no se nos deforme mucho. Pero a lo mejor eso a la vez también va a ser que la línea no se mire muy derecho, pero vamos a ver. Bueno, como ven, ya creo que sí, como lo predije. Déjenle, voy a poner este primero, voy a bajar esto. Agarró tensión y Saúl va a tener que hacer esos dos de ese lado. Esto lo vamos a tener que hacer con RapidTag porque se deformó muy feo. Ahorita, bueno, ahorita no sé qué vaya acá a decidir Saúl, pero... Pues vamos a aplicarlo, vamos a asegurarnos más o menos que se mire el mismo vuelo de los otros. Pero, no, sí, ahí quedó. El cliente quiso que se pusiera hasta lo más arriba posible, pero fue que lo aplicamos. Anteriormente lo habíamos cortado acá, pero esta vez quería que lo pusiéramos hasta donde diera. Es que me parece que tenía lo que él llamó la cola de pato aquí atrás. Y esta vez, como ven, ya se la removieron y eso facilitó más a que se hiciera de esa forma. Pero bueno, ahora vamos a trabajar en la parte de abajo. Aquí vamos a empezar a aplicar y vamos a ir despegando lo que es el papel que sostiene nuestro vinil. Queremos hacerlo de esta forma para evitar exponer todo el vinil. De nuevo, es otro diferente que nosotros no usamos. Y la razón por la que Saúl le está haciendo eso es por esta franja que miran aquí. Luego el cliente quiere que abarque más para acá. Lo vamos a tener que con la navaja cortarlo ahí. Pero ahorita vamos a ver a ver si sale así. Si no, vamos a tener que buscar otra alternativa. Tal vez estamos dejando muy corto acá. Podemos sacarle un poco más del papel para evitar que se nos forme también tanta tensión. Así, ahí creo que está mejor. Y así ya no se jala tanto el vinil. Son cosas que uno va aprendiendo conforme va haciendo esto. Sí, como ven ahí ya va tomando forma. Todavía no agarra tensión. Está predecido que a lo mejor sí, pero ya ahorita vemos. Y quiero mostrarles aquí como esta curva, este vinil que es más diferente. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que el vinil tome la curva de acá. Ahorita va a ir poco a poco. Ahora lo podemos levantar así. Y ahora lo voy a meter con el squeegee. Hacerlo así. Ya fue tomando forma. Lo bueno que no es nuestra primera vez con este vinilo. Ya, ya tenemos previamente experiencia. Ya sabíamos lo que nos esperaba, pero hasta ahorita pues creo que el clima nos está favoreciendo hasta ahorita. Bueno, hemos notado que en el calor el vinilo es diferente. Toma otra forma diferente. Bueno, ya ahí llegamos a la parte delicada. Voy a tratar de no hablarle mucho a Saúl. Ahí le va a meter la navaja. Le va a cortar a la superficie. Va a ir por dentro. En realidad no hay problema. Aunque no va a quedar 100% derecha. Más bien lo que quiero enfocarme es no rayar la troca. No quiero rayar la superficie. Pero ya se me está escondiendo el vinil aquí. Bueno, ahí va a Saúl a tratar de meterlo. Bueno, la otra vez lo que hicimos. Vamos a meterlo ahí en la franja. Decidimos hacerlo así porque creo que esa va a ser la mejor solución. La primera vez que hicimos esta instalación de Stripes en esta troca, el clima era completamente diferente. Ya como estás viendo en el video, yo todavía traía mi chamarra puesta. Ya que ese día estuvo haciendo mucho viento y mucho frío. Y eso juega un papel en contra de ti al momento de instalación. Porque no puedes usar algún método húmedo como usar el RapidTag como lo usamos esta segunda ocasión. Y también como ves, los Stripes no abarcaban hasta abajo la primera vez como lo hicimos esta ocasión. Ya que el cliente quería que sí llegaran hasta abajo y eso dificultó un poco más la instalación a la vez. Muchas gracias. No olvides darnos like y compartir este video y también suscribirte. Y también quiero darle gracias a los nuevos miembros VIP que nos están apoyando para que sigamos proviendo este tipo de contenido útil para ti. Muchas gracias. Nos vemos para la segunda parte.